La naturaleza toma años en mostrase en todo su esplendor. Las cosas que valen la pena no se hicieron en un día. Apúrate, que se te va a hacer tarde. Y quiero que estés aquí antes de las 12 porque no tenemos nada que tragar, ¿eh? Sí, tía. De cualquier manera, doña Lupe tiene los dulces hasta las 7. Todavía faltan 15 minutos. Vieja fodonga. Ya le he dicho mil veces que los dulces deben de estar antes. Ay, yo no sé para qué te peinas tanto tú. Ni que fueras a ver al presidente. Es que me gusta estar bien limpiecita. Por ahí escuché que como te ven te tratan. Mira, pues ni parece que necesitas el dinero. Y eso no es bueno para el negocio, ¿eh? Oye, Pili. No seas malita. ¿Me ayudas a recoger estas cáscaras? Sí, en ratito las recogo. Pásale, mi niña. Te estaba esperando. Hola, doña Lupe. ¿Ya me tiene listos mis dulces? Listos. Y bien acomodaditos en la canasta. Como a ti te gustan. Muchas gracias. Y a mí tía me reclamó que por qué salgo tan tarde. Ay, esa Gina nunca va a estar contenta con nada. Ay, no, de verdad que yo no sé por qué está tan amargada. Le juro que no le he velado bueno a las cosas para nada. Pero bueno, ella me cuide, me dio un techo. Y por eso siempre le voy a estar muy agradecida. Que no sé por ella, yo estaría en la calle. Tú eres una chamaca bien lista, Pilar. Tú vas a salir adelante como sea. Pues no es lo que dice mi tía. Ella dice que yo tengo mala sangre. Que siempre voy a vender dulces en la calle. O peor aún, que voy a terminar de facilota como mi mamá. No le hagas caso a todo lo que te dice. Yo la conozco desde chamacas. Nunca ha sido una mujer en la que se pueda confiar. No le andes metiendo cosas raras en la cabeza a mi sobrina, Lupe. Tú nada más dale los dulces y ya. Yo no te la mando aquí para que platiques con ella. Yo ya me iba, tía. Nos vemos al rato, doña Lupe. Nada más me entero que andas diciendo lo que no debes y te las vas a ver conmigo. Acuérdate, una ida a la delegación y tu vida termina aquí y ya ahorita. Sí, no se me olvida. Si no creas que me gusta que mi sobrina venga aquí, lo que pasa es que tus dulces gustan mucho y los clientes lo piden. Podrías aprender a hacerlos. Pero te concentras en tanta amargura que nada más no te das la oportunidad de vivir. Si tu hermana nos enseñó a las dos a hacerlos. Te lo advierto, Lupe. No la vuelvas a mencionar en mi presencia. Ay, vete de aquí. Tengo cosas que hacer. Hola, ¿qué tal? Hola, don güey, ¿cómo está? ¿Va a llevar lo mismo de siempre? Ya sabes, lo que a mí me gusta. Un pedacito de calabaza y una abisnaga, ¿verdad? Eso es todo. Permítame tantito. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya bien. Hasta luego. Dos palanquetas, por favor. Sí, permítame. Ustedes no va por aquí, ¿verdad? No la había visto. Sí. Tú eres más que esto, Pilar. ¿Eh? ¿Le dijo algo? No. Clarito, oí que me dijo algo. Pasa, mija. Aquí le traigo su canasta. Y como siempre, aquí le traigo esto. Yo sé que mi tía le da muy poquito. Y no se me hace justo que usted se frete todas las noches haciendo los dulces y ella se quede con todas las ganancias. Gracias, hija. Pero no quiero traerte problemas con tu tía. ¿Sabes qué? Cuando se enoja te pega retefeo. No se preocupe. Ella ni cuenta se da. Y en las noches cuando llego está bien borrachota con el tal Rómulo este. No sabe ni lo que pasa. ¿Otra vez te fuiste al hospital a vender? Ay, sí. No sé por qué me gusta estar tanto ahí y ver pasar a las enfermeras con sus trajes tan limpiecitos. Algo me jala de ellas. Y a veces pienso que a mí también me gustaría ser enfermera. Pero sé que eso es imposible. Mi tía apenas me dejó terminar la secundaria. Dice que pierdo mucho el tiempo estudiando y que tengo que ganar más, tengo que vender. Ay, mi niña. Algún día vas a cumplir tu sueño. Ya lo verás. Mira, yo también tengo algo para ti, ¿eh? ¿Qué? ¿Y esto qué es? Está bien bonita. Se parece a alguien que yo conozco y no sé a quién. Ella es Santa Águeda, la santa patrona de las enfermeras. Era una muchachita muy bonita, como tú. Y también sufrió mucho de jovencita. Cayó en manos de una mala mujer que trató de que se convirtiera en prostituta para manchar su alma pura. Pero ella no se dejó. Y luego la torturaron bien feo. Su carita se me hace muy conocida, de verdad. Rézale a ella, mija. Rézale para que te ayude a cumplir tu sueño. Tú no tienes mala sangre. Muchas gracias, doña Lupe. Pues ya me voy, porque si mi tía me va aquí, me mata. Nos vemos, gracias. Vete, mi niña. Gracias. Si yo te pudiera decir tantas cosas, mi niña. Si yo pudiera. Pero tú fuiste la que lo planeaste todo, qué hora, Quina. Pero fuiste tú la que entró a la tienda de Don Lencho a robarle. Y fuiste tú la que le dio el golpe en la cabeza que lo dejó sin vida. Yo nada más te estaba esperando afuera. A mí nadie me puede culpar de nada. Pero tú fuiste la que dijiste que lo hiciéramos. Tú dijiste que era una travesura chiquita, que nadie se iba a enterar de nada. Mira, yo nada más te digo que te andes con cuidado, ¿eh? Porque una palabra mía a la policía y a ti es a la que te refunden en la cárcel. Y desde entonces estoy atada a ti, Georgina. Desde entonces. Sí, yo no sé por qué te hice caso de robarle a Don Lencho. Qué tonta fui. ¿Qué haces aquí a esta hora? Tía, no me veas así. Siento que no me quieres ni tantito. Cuando te veo, veo a tu madre. Y me acuerdo cómo te abandonó sin que le importara lo que a ti te pasara. Nunca se quiso hacer cargo de ti y se largó. Ya me lo habías dicho. Lo que nunca he entendido es por qué en todo este tiempo nunca me has dicho cómo se llama. Ay, pues, ¿por qué no? Vale la pena que lo sepas. ¿Para qué? A ver, dime, ¿para qué? Si tu mamá era una perdida, una cualquiera que se iba con el primero que le pasara enfrente. Pues, si por eso se quedó embarazada de ti y ella no quería que tú nacieras. ¿Yo te había dicho que ella quería abortar? Sí, tía. Pero claro, yo no lo permití. Por eso, niña, tú me debes la vida, ¿eh? Porque sin mí, tú estarías en la calle. Tía, me estás lastimando, por favor. Ay, qué delicada. Al menos dime cómo era. De cara, se parecía a mí. Pues, claro que se parecía a ti muchísimo. Si por eso me la recuerdas a cada momento. Y por eso te repito tantas veces que te pareces tanto a ella que vas a terminar haciendo lo mismo que ella hizo. Te vas a largar con el primer tarado que pase. Yo no voy a hacer eso, tía. ¿Qué no lo vas a hacer? Sí, eso ya lo veremos. Y ven a recoger esto que te lo pedí desde hace rato. Santa Agueda, ¿es cierto que tú me puedes ayudar a cumplir mi sueño? Porque ahora lo siento tan lejano. Siento que nunca lo voy a poder realizar. ¿Quién me dijo a mí que yo podía ser enfermera, verdad? Tú eres más que esto, Pilar. Ahí está. Muchísimas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Este no es tu camino. Debes encontrarlo. Hola. ¿Sabes algo? Hay alguien que me ha estado diciendo que este no es mi camino. Pero no lo voy a entender quién es. Pero tú me vas a decir cuál es mi camino, ¿verdad? ¿Sabes? Yo nunca tuve una muñeca. Espero que no te importa que a ti te trate como una. Y de ahora en adelante siempre vas a estar muy arregladita y muy limpiecita como todas las enfermeras que están afuera del hospital. ¿En dónde estabas? Fui a... Fui a vender al hospital otra vez, tía. Y, ¿sabes algo, tía? No sé por qué me gusta tanto ver a esas enfermeras ahí afuera del hospital. Es como si realmente tuviéramos algo que ver. Y no sé tampoco por qué yo desde chiquita me ha llamado mucho la atención ser enfermera. Es como si algo me dijera que eso es lo que debo hacer en la vida. Ya te lo dije. Tú nunca vas a salir de aquí. Tú vas a vender dulces todos los días de tu vida. Tía, pero es que yo no quiero eso. Yo quiero algo más. ¿Por qué no me dejas hacer la preparatoria? Yo quiero estar preparada. No, no, ¿para qué? Eso no te hace falta. Es que sí me hace falta. Es una oportunidad que tú no me quieres dar. Ah, dale. Ya me vas a empezar a reclamar. Encima de que yo me hago cargo de ti, ahora te atreves a reclamarme. Tú sí que eres una malagradecida, ¿eh? Otra te hubiera dejado tirada en la basura. No, tía. No es que yo sea malagradecida. Es que tengo el sueño de ser enfermera. Es un sueño que no sé de dónde me viene y que no me puedo arrancar. Pues como que te vas quitando esos sueños guajiros de la cabeza, ¿eh? Porque no te trae nada bueno. Y para que se te quite lo soñadora, te prohíbo que vuelvas a ir a ese hospital. No, tía. Por favor, a mí me gusta estar ahí. No, 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 no me toques. No me toques. Y yo te vuelvo a ver en ese lugar y te las vas a ver conmigo. No, tía, por favor, no me hagas eso. Mi hijo César ahí, por favor. Porque ahora sí te pongo de patitas en la calle. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí, tía. ¿Algo? Sí, tía. No. Chau. Cautista. Me entendiste. ¿Por qué andas tristeando, mi niña? No me gusta verte así. Tú siempre eres bien animosa. Sí, doña Lupe, pero es que la verdad a veces no entiendo por qué mi tía me dice tantas cosas tan feas. Pues si soy la hija de su hermana, ¿por qué me trata así? Hay veces que las personas tienen mala entraña y no hay nada que se pueda hacer. Me previo ir a vender al hospital. ¿Y eso? ¿Por qué? Dice que no me debo estar haciendo ilusiones con las enfermeras. Que yo nunca voy a poder ser como ellas. Que me voy a quedar vendiendo en la calle para siempre. Ay, qué retecanija que es, en serio. Daniel Lupe, ¿usted cree que algún día yo pueda llegar a ser enfermera? Yo creo que sí, hija. Si uno tiene un sueño, debe perseguirlo a toda costa. Marlene, hola, ¿tienes mi encargo? Gracias, hasta luego. Pero es que antes sentía tan bonito el solo ver a las enfermeras con esos trajes tan blancos y tan limpios que ahora ya ni eso puedo hacer. Mejor como dice mi tía, me voy olvidando de ese sueño que tengo. ¿Cómo vivir con este cargo de conciencia que a veces no me deja respirar? Pues que me metan a la cárcel y ya. Pase, pase. Compre sus ricos dulces mexicanos, recién hechecitos. Compre, pase. Cuidado, joven. Cuidado, joven. Cuidado. Joven, 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 joven. Joven, tranquilo, por favor, tranquilo. Ya, ya, ya todo va a estar bien, tranquilo. Una ambulancia, por favor, joven. Llámenme a la ambulancia. No, joven, tranquilo, yo estoy aquí. No lo voy a dejar, ¿cómo cree que lo voy a dejar? Aquí voy a estar. Ya le hablaron de la ambulancia, ya viene para acá, todo va a estar bien. Tranquilo, la ambulancia, por favor. Dios mío. Ambulancia, por favor, rápido. Ya, joven, ya todo va a estar bien, por favor. Hice del hospital, quince en todos sus sueños para que se lo mantengan vivos, por favor, joven. No se deje vencer. ¿A qué le pasó? ¿Lo atropellaron? ¿Hace cuánto tiempo? Tiene media hora, doctor. Rápido, al quirófano de inmediato. Es familiar, ¿te oye? No, lo atropellaron en la esquina donde trabajo. Solo que me vine con él en la ambulancia. ¿La van a operar? Debe estar bien espantada, ¿verdad? Pero todo va a estar bien. Este hospital es muy bueno. Los doctores y las enfermeras de aquí la van a cuidar mucho. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Es usted. Cuide mucho a la señora, estaba bien espantada. Pero ya le dije que las enfermeras de aquí la van a cuidar mucho. Así como la cuidaste tú. Encuentra tu verdadera vocación, Pilar. No desperdicies tus días estando en donde no debes estar. ¿Eres enfermera? Ay, no. ¿Qué más quisiera yo? Vende dulces en la calle. Pues deberías considerarlo, ¿eh? Vi la manera como le hablaste al muchacho y a esa mujer. ¿Sabes? Tienes un don especial. No. Ese de ser enfermera no es para mí. ¿Cuál es tu nombre? Pilar, doctor. Pilar Segura. Vaya, qué coincidencia. Hace tiempo había una enfermera aquí, con ese mismo nombre. La mejor que haya conocido jamás. Tenía un don especial para reconfortar a los enfermos así como tú. Te repito, muchachita, deberías estudiar enfermería. Ah, mira, si lo haces, no dejes de buscarme. Quisiera que trabajaras aquí con nosotros. ¿Cómo sigue el muchacho? Delicado, pero los traumatólogos están con él. No te preocupes. Enfermera. Ese sueño ya no es para mí. Eres una inútil y a mí no me importa a quién hayan atropellado. Tampoco me importa lo que hiciste con los dulces. A mí lo único que me importa es que me traigas a la mujer ahorita. Ya estuvo bueno, Georgina. Deja de maltratar tanto a la niña. Ten algo de compasión, por Dios. Tú no te metas en lo que no te importa o te atires a las consecuencias. Solo te pido que la dejes en paz. Ella no tiene la culpa de tus resentimientos. Ya la has hecho pagar demasiado por un odio que nada más te está corroyendo el corazón. Ella no tiene la culpa de nada y tú lo sabes. No la hagas pagar por algo que ya debió crear en el pasado. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sácate de mi casa. ¡Sácate de mi casa! No, por favor, no te beso, no. ¡No, no! ¡No, por favor, no! Santa Águeda, por favor, ayúdame a encontrar el camino para seguir mi sueño. Yo ya no quiero seguir así como estoy. Alguien me ha estado diciendo que yo soy más que esto. Ayúdame a encontrar mi destino, por favor. Ayúdame a encontrar mi destino. Pues está, está muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Hay que, hay que dar listos. Disculpe, ayer atropellaron a un muchacho y quisiera saber cómo se... Buenos días. Hola, doctor. ¿Qué andas haciendo aquí, muchachita? Vine a ver al muchacho que atropellaron ayer. Ya está en su habitación. En cuanto abrió los ojos, preguntó por ti. ¿En serio? Me dijo que lo que le dijiste sobre los sueños lo mantuvo en la lucha por su vida. Oye, ven, te invito a un café. Ven para acá. Tienes un don especial. Deberías considerar mi recomendación de que te dediques a esto. Oiga, doctor. Sobre la enfermera que me dijo ayer que se llamaba igual que yo, Pilar Segura. ¿Cómo era? Era una mujer muy dedicada a su trabajo. Responsable. Todos la queríamos muchísimo por aquí. ¿Y qué pasó con ella? Pues se enamoró del hombre equivocado, se embarazó. Todavía trabajó un rato por aquí estando embarazada. Yo le aseguré que tendría su puesto aún después del parto. ¿Y? Pues estuvo su bebita, se le veía feliz, radiante. Sí, pero poco tiempo después renunció y perdimos contacto. No sé qué pasó con ella, pero sí te digo que fue una de las mejores enfermeras que yo haya conocido. Qué bien. No todo el mundo tiene el don de esa mujer. El don que tú también tienes, jovencita. ¿Por qué no te vienes unos días como voluntaria para que te des cuenta de una vez por todas que este es tu destino? Hazlo bajo mi supervisión. Yo le aviso a la jefa de enfermeras. Piénsalo. Sigue tu sueño, Pilar. Este es tu camino. Lo has encontrado. ¿Se puede? Pasa, mija. ¿A poco ya terminaste de vender tan temprano? Ay, no, sí, no he vendido nada. Me fui directito al hospital. Fui a ver al muchacho que atropellaron ayer. Es que el doctor me comentó que sus papás habían ido de viaje muy lejos y pues no pueden venir luego luego. ¿Y cómo sigue? Ya mejorcito. Oiga, te tengo una buena noticia. Fíjese que el doctor que lo atendió me dijo que si no quería entrar como voluntaria para consolar y platicar con los enfermos. Dice que yo tengo un don para eso. ¿Usted cree? Que debería ser de la enfermería. Yo estoy segura que serás una excelente enfermera. ¿Lo dice en serio? ¿Usted no piensa que voy a ser una mala mujer como...? No dejes que las palabras de Georgina te engañen, Pilar. Ella es la que no es una buena mujer. Tu mamá no era lo que ella te dice. ¿Usted cómo sabe? ¿La conocía? Vete, niña. No te puedo decir más. Por favor, vete. Doña Lupe, por favor, si usted sabe algo, dígame. Por favor, vete de aquí. Vete a vender tus dulces. Si no, tu tía se va a enojarretear tú. Ándale, vete. ¡Vete! No la guerra contra los simbos, sino en general. Las líneas directrices del pensamiento de Sepúlveda son las siguientes. En la ley antigua se encuentran una serie de pasajes de los que se desprende que la guerra es algo perfectamente permitido. Hola, señorita. Hola. 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 Nunca te di las gracias por haberte quedado conmigo. Ni tiene por qué. Cualquiera lo hubiera hecho. No. No cualquiera. Y menos como tú que te quedaste conmigo hasta el final. ¿No tiene frío? Sí, un poco. Le voy a dar una cobija. Quieres ser enfermera, ¿verdad? Sí, ojalá. Pero la verdad es que nada más terminé la secundaria. Y ahorita estoy de voluntario. El doctor Julio me dio la oportunidad. Pero en realidad yo vendo dulces en la calle. Bueno, pues yo creo que deberías de aprovechar esa oportunidad. En serio, porque la manera en la que estuviste conmigo, que me consolaste, fue, pues, extraordinaria. Es lo que todo el mundo me dice, que debería ser enfermera. Pero mi tía nunca va a dejar que sea eso. Yo tengo que vender y llevar dinero a la casa. Bueno, ¿y si mientras estudias la prepa te metes, no sé, a una de esas escuelas en donde se puede estudiar la carrera al mismo tiempo? Eso no es para mí, joven. No sé, yo veo que tienes mucho talento. Sí, mejor platíqueme sobre usted. ¿Qué quiere ser? Sí. Bueno, yo estudio diseño. Y quisiera especializarme en algo que se llama ecodiseño. Ecodiseño, ¿y eso qué es? Bueno, los ecodiseñadores son los que hacen las casas y los edificios que son, pues, amigables con el medio ambiente. Ay, qué padre. ¿Y a usted sí lo van a dejar que se cumplan sus sueños? Pues, sí, sí, sí. Sí, mi papá es arquitecto. Tiene una firma y quiere que me quede con ella. Y como a él también le gusta todo el planeta, pues. Pues entonces usted es una persona muy, muy afortunada. Nunca debe olvidar sus sueños. Algo así me dijiste antes de entrar al quirófano, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Si cumplo mis sueños, va a ser en gran parte gracias a ti. Y no sabes cómo me gustaría ayudarte a cumplir los tuyos. A veces siento que está muy lejos que yo pueda ser algún día una enfermera titulada. Que me voy a tener que conformar con ser voluntaria. Sabía que te iba a encontrar aquí. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que soy mensa o qué? No, tía. ¿Te vas a arrepentir de haberme engañado? No, tía, por favor. No me hagas esto. No me prohíbas venir al hospital. Te lo pido, por favor. Tú no tienes que hacer nada aquí. Nada, absolutamente nada. Ándale. Tía, ¿por qué me haces esto? No me quiero seguir viniendo al hospital, por favor. ¿Qué me haces esto, tía? Por lo que me haces. Y cuidadito, y te sales de la casa sin mi permiso, ¿eh? Tía. Aguédame. Aguédame, ¿qué voy a hacer? Mi sueño nunca se va a cumplir. Dime, ¿cuándo voy a ser feliz? Dime, ¿cuándo voy a vivir la vida que yo quiero vivir? ¿Cuándo me voy a poder liberar de mi tía? ¿Cuándo? Tú me robaste toda la atención de mis padres. Tú eras la consentida. Y yo a tu lado solamente era un cero a la izquierda. Pero todos esos años de abandono me los voy a cobrar poquito a poco. Y aquí guardo tus fotos, hermana. Para que nunca se me olvide el odio que siento por ti. 50 años. No, no. Noni, no. ¡Suscríbete! Mi mamá... Mi mamá era enfermera. Mi mamá era enfermera. Mi mamá era enfermera. Yo no quería robarle a don Encho, Georgina. ¡Tú me obligaste! Pero fuiste tú la que entró a la tienda y la que le dio el golpe, no yo. ¿Por qué eres tan mala, Georgina? Mis papás siempre han dicho que yo no soy tan buena como mi hermana. Y siempre me han hecho a un lado. ¿Qué quieres que haga? Pudiste haber sido mejor persona, Georgina. Pero decidiste ser mala y me arrastraste contigo. ¿Por qué fui tan estúpida? ¿Por qué? Doña Lupe, ábrame, por favor. No sé mi vida, ¿pero qué pasa, niña? Doña Lupe, nada. Mi tía me encerró y yo me escapé. Encontré una caja de papeles. Encontré mi acta de nacimiento. Ahí dice que mi mamá era enfermera. Mi mamá era la enfermera de la que tanto me hablan en el hospital, ¿verdad que sí? ¿Verdad que era ella? Encontré su acta de defunción. Ya no me abandonó. ¿Verdad que ya no me abandonó? ¿Por qué nunca me lo dijo, Doña Lupe? Usted firmó como testigo en mi acta de nacimiento. ¿Verdad que ya no me abandonó? Tu mamá quiso que tú nacieras. Y desde el momento en que llegaste a este mundo, ella te adoró. ¿Entonces qué pasó? Al poco tiempo de dar a luz, se enfermó. Y al verse tan grave, le pidió a su hermana Georgina que se hiciera cargo de ti. Ella era su única familia. Pero mi tía nunca me ha querido. Hija, no sabes la de veces que le pedí que te dejara conmigo. Yo sabía que Georgina era una mala mujer y que solo guardaba resentimientos para Pilar. Pero ella me decía que la sangre importa más que nada. No me escuchó. ¿Y por qué ese resentimiento? ¿Qué le hizo mi mamá? Nada. No hacía nada intencionalmente. Era mejor que ella en todos sentidos. Era buena estudiante, responsable, brillante enfermera. Mientras que Gina era... Le gustaba meterse en problemas, pues. Hacía muchas tonterías, nada más por gusto. Como meterse a robar a una casa o en las tiendas. ¿Y por eso odiaba a mi mamá? No, porque mis padres nunca me quisieron como a Pilar. Porque yo siempre fui su vergüenza. Y cuando te vi entre mis brazos, vi la oportunidad para vengarme por todos esos años de abandono. Por todos esos años de amor hacia tu madre. Y ni una migaja de amor para mí. Mire, yo nunca te he hecho nada. Pero tú eres la hija de Pilar. Por ese odio me inventaste que mi mamá me había abandonado. Por ese odio me dijiste que mi mamá era una perdida, que se iba con cualquiera. Y todos estos años me hiciste pensar que mi mamá era una mala mujer. Cuando la que tiene el corazón podrido eres tú. Y este doña Lupe, ¿por qué nunca me dijo la verdad? ¿Por qué permitió que yo sufriera todos estos años? Yo traté de cuidarte como si hubieras sido mi hija. Por eso nunca me fui lejos. Y ganas no me faltaron con tal de estar lejos de ti, Georgina. Pero por ti me quedé para estar cerquita. Para cuidarte. Y darte el cariño que esta mujer nunca te dio. Pues así no se quiera la gente. Nunca me dio lo más importante. La verdad sobre mi mamá. Así no se quiera la gente, doña Lupe. Con mentiras. Venga por ahí ya como a las cinco de la tarde. Gracias. Doctor, ¿qué cree? Me acabo de enterar de que Pilar Segura sí era mi mamá. Hombre, magnífico. ¿Lo ves? Lo tienes en la sangre. Deberías escuchar lo que te digo. Tú tienes que ser enfermera, niña. Pero yo ni dinero tengo. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, yo te puedo proponer para una beca. Y así estudias la prepa y enfermería al mismo tiempo. Pero es que yo vivo con mi tía. Y ella nunca me va a dejar hacer eso. ¿Qué edad tienes? Casi los 18. Los cumplo la semana que entra. Para entonces serás mayor de edad. Y puedes decidir lo que quieres hacer con tu vida. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Hola, Pilar. Hola. Te ves muy contenta. Acabo de enterar de que mi mamá era enfermera. Sí, ya lo sabía. Aquí está tu camino, Pilar. No te alejes de aquí. Pues mi papá ya está por llegar. Y está muy agradecido por lo que hiciste con mí. Se ve que su papá lo quiere mucho, ¿verdad? Pues te espero. Sí. ¿Sabes? Yo pensé que mi mamá no me quería. Pero hoy me enteré que sí. Y mucho. Y no sabes, es un sentimiento bien lindo. Pero por otro lado, también me siento muy sola. A ver. Tú no estás sola, ¿ok? Tú y yo vamos a ser amigos incondicionales para siempre. Gracias. Retiro esto. Sí, por favor. Oye, ¿qué has pensado de lo que hablamos? Pues el doctor Julio me ofreció una beca. Pero aunque él me pague toda la escuela, yo no tengo dónde vivir. Tengo que buscar un trabajo que al menos me alcance para una rentita. Porque no pienso regresar con mi tía. Como podrá ver, mi sueño todavía está muy lejos. A ver. A ver. ¿Qué me dijiste? Que los sueños siempre hay que tenerlos en la mente. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces no puedes abandonarlo. No puedes. ¿Ok? Pero es que a veces siento que el sueño es el que me está abandonando a mí. Y no sé por dónde alcanzarlo. Por favor, Santa Aguera. Enséñame un camino a seguir. Doña Chuy. ¿Yo, Lupe? ¿Qué? ¿Qué hace por aquí después de tantos años? Sí. Hartos, Lupita. Treinta, exactamente. ¿Demasiado tiempo? Mucho. Pero, pues, ya decidí volver a mi casita. Muchos años le lloré a mi lencho. Pero, pues, llegó el momento de volver y por eso ya regresé. Sí. Nunca supieron quién lo mató en ese robo, ¿verdad? No, a él no lo mataron en el robo. Mi mamá recibió un golpe y se desmayó. Pero no se murió en el robo. No. Mira, él estaba malito de su corazón. El doctor ya nos lo había dicho muchas veces, pero nunca se quiso cuidar. No se cuidó. ¿Entonces no murió en el robo? No, Lupe, te estoy diciendo que no. Su corazón ya no quiso seguir. Estaba muy cansado con todo de que, si te acuerdas, ni siquiera era grande. Pero, pues, yo creo que ya le tocaba irse. Cuando él murió, pues, yo me sentí perdida. Me fui lejos. Ya no quise hablar con nadie. ¿Para qué? Ya no. Ya no. Te sientes mal, Lupe. Ay, Dios. Así quedó lecho, ¿no se murió del golpe que le di? Pues, no. Se murió de un paro cardíaco dos días después. Me lo dijo mi hermana Pili un día que la fui a visitar al hospital. Lo sabías y no me dijiste nada. ¡Treinta años sufrí tus chantajes! ¡Treinta años, Georgina! ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? De alguna manera te tenía que tener callada sobre el pasado de mi hermana Pilar, ¿no crees? Durante treinta años pensé que yo había matado a ese hombre. Tu tía me indujo a robar su tienda y yo de mensa accedí. Tu lencho me descubrió ahí adentro y yo por el miedo le pegué en la cabeza. Creí que lo había matado. ¿Y mi tía era la única que lo sabía? Creí que si Georgina hablaba me meterían de por vida a la cárcel. ¡Dios! Treinta años viví con esa carga pensando que yo no merecía estar en libertad. Treinta años en los que cada día me preguntaba si no era mejor confesar mi crimen con tal de no vivir con esta culpa. ¿Me perdonarás algún día, mi niña? ¿Me perdonarás el haber sido tan cobarde? No lo sé. Por el momento no quiero saber nada de todo esto que está pasando. Te voy informando, tía, que ya no voy a vivir contigo. Porque este nunca fue mi hogar. Tú no vas a ir a ningún lado. ¡Pilar! ¡Pilar! Es que no te puedo decir algo. Perdón, tú no... Tú no me puedes dejar. ¡Tú no me puedes dejar, niña! Adelante. Hola. Hola. Vengo a despedirme. Tengo que buscar un trabajo y tengo que buscar dónde vivir. No tengo tiempo ni para ser voluntario ni para estudiar enfermería. Pues yo digo que no tienes que hacerlo, pero... Adelante. ¿Se puede? Sí, claro. Pásale, doctor. Justamente le estaba diciendo a Pilar que... que mi papá le va a prestar un departamento mientras se dedica a estudiar la carrera de enfermería. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, con eso y con la beca que te voy a ayudar a conseguir, puedes ser enfermera. Enfermera como tu mamá. Sí, sí, sí. Y yo le puedo decir a doña Lupe que me siga haciendo los dulces. Los vende y saco para mi comida. Y... No tengo cómo agradecerles. De verdad, muchísimas gracias. Pues no lo agradezcas, niña. Te lo mereces. Hola, señorita. Hola. ¿Qué cree? Que ya estoy decidiendo para ser enfermera. Pensé que le daría mucho gusto saber. Me da mucho gusto. Oiga, ¿y a todo esto cómo se llama? Nunca me he dicho su nombre. Águeda. Pilar. Dani. Águeda. Como la santa. ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie, doctora? Con nadie.